Este corrido se llama Los Jodidos y Los Jodientes. Para la educación, muchos padres de familia, traen una desilusión, pues al troste su calaña, el ego se le subió. Andan exigiendo cuotas, aunque estas son voluntarias, amenazando a criaturas, para que aflojen la lana. Dicen que si no las pagan, se los lleva la fregada. Tiempo de la vida de Monipas, sus playas y sus fronteras, un lugar de gente que jala, una de artichas y estrellas, tierra de la agricultura y de mujeres ambigas. Promotores de próspera, ante oportunidades, hay algunos ciudadanos, no dudaron en fregarles, también les pidieron cuotas, para poder beneficiarles. Después quedado el vino, y nos causó destrucción, y así trabaja en el tema, para la reconstrucción. Balbañiles, víctoreses, no habrá contratación. Qué bonito es Tamaulipas, tus playas y sus fronteras, un lugar de gente que jala, una de artistas y estrellas, tierra de la agricultura y de mujeres ambigas. Ya con esta me despido, sin antes recordar, que si me andan buscando, digan que me fui a pescar, a la presa de padres, ahí me mandan un whatsapp. Reporte 43 de Tamaulipas, un like.